29 goles en la sexta fecha del torneo Apertura de Primera División En el Palermo, empate a dos entre Sudamérica y Danubio Gran definición de tiro libre para Lucas Olaza Minuto 31, se ponía en ventaja el equipo de la Franja Minuto 43, gran corrida La definición será de Juan Manuel Oliveira Pierna zurda ante la salida del arquero Hasta ahí estaban 2 a 0, reacción El equipo Buzón en el segundo tiempo llegará Sergio Felipe, el centro que viene desde el sector izquierdo Una especie de media vuelta para el futbolista de Sudamérica Hasta ahí estaban 2 a 1, Bruno Jiménez de penal Danubio 2, victoria de Rampla Otra más en el campeonato, esta vez ante River El primer gol del partido, recibe de espaldas al arco y define entre las piernas del arquero Santiago González, minuto 44 de la primera parte Hasta ahí ganaba el pica piedra 1 a 0 Dos goles de Alex Silva Muy buen campeonato para este delantero del equipo de Rampla Ahí está de cabeza el frentazo, el segundo cruzado Y en el minuto 24 del segundo tiempo llegará otra vez por el segundo palo Alex Silva Rampla 3, River Plate 0, triunfo de Boston River ante el Liverpool El primer gol del encuentro de Pablo Cepelini Pelota entreverada, la limpia el número 8 1 a 0 para el conjunto de Boston River, Maximiliano Pérez Minuto 22, ya de la segunda parte en el Nasasi para poner el segundo Todo el tiempo del mundo Lo miran los defensas Ahí ganaban 2 a 0 Minuto 42, el descuento para el conjunto de Mario Saralegui Pasa entre las manos del arquero Juan Ramírez Y en el minuto 48, ya pasada la hora Otra vez, Maximiliano Pérez Gran corrida, la definición contra el palo Boston River 3, Liverpool 1 Victoria visitante en el Viera Gran torneo del tanque Sidley Miguel Merentiel Engancha hacia adentro El remate cruzado al ángulo En ventaja el equipo del Dr. Moller Minuto 1 del segundo tiempo 11 minutos más tarde, otra vez Merentiel llega por el mismo sector y define Casi similar el gol Hasta ahí ganaba el tanque 2 a 0 Pasado la hora, el mago Matías Santos Recibirá al borde del área para poner el descuento El tanque 2 Wonders 1 Empate en las piedras entre Juventud y Cerro Mauren Franco aparecerá de cabeza por el segundo palo Para poner en ventaja al equipo de Alonso Barragán Minuto 20 de la segunda parte Otra vez de cabeza, pero el empate Macaluso Juventud de las piedras 1 Cerro 1 Gran victoria de Plaza Colonia en el Francini Antedefensor Primera parte, toda para el Violeta Gran anticipo, olfato goleador Para el San Lucero Gómez Minuto 14 de la primera parte Se ponía en ventaja el equipo de Eduardo Acevedo Reacción de Plaza Colonia Dos goles de Federico Castellanos Al minuto del segundo tiempo, define contra un palo Y pone el empate para el equipo de García Y pone el empate para el equipo de García Llegará 7 minutos más tarde Mete un pase bárbaro para la corrida del coloniense Pupo Toque sutil Toque sutil ante la salida del arquero Plaza Colonia 3 Defensor 1 En Jardines del Hipódromo Fue empate entre Fénix y Peñarol Comienza en ventaja El conjunto de Capurro Aparece Angelo Gabrieli Minuto 31 de la primera parte Luego queda lesionado Se ponía en ventaja el conjunto de Ferrin Minuto 3 de la segunda parte Gran corrida del Lolo Fabián Stoyanov Define ante la salida de Gurusiana Y hasta ahí ganaba el equipo de Fénix Por dos goles contra cero Llegará la reacción de Peñarol El cebolla Cristian Rodríguez En el minuto 28 recibe afuera del área Castilla con la pierna zurda Hasta ahí estaban 2 a 1 Y Naitan Nández Luego de un despeje de aire prácticamente Recibe el volante aurinegro Y pone el 2 a 2 definitivo Entre Fénix y Peñarol Cerró la jornada La sexta etapa del torneo de apertura De primera división El encuentro en el parque central Entre Nacional y Racing Libre Quiñones De tiro libre acarició la pelota Minuto 20 de la primera parte Se ponía en ventaja el equipo visitante Centro desde la izquierda Aparece por el segundo palo Santiago Romero 6 minutos más tarde nada más Ponía el empate en el segundo tiempo El centro se cierra De Jesús Trindade Se le mete al Coco Conde Hasta ahí ganaba Racing 2 a 1 Minuto 30 de la segunda parte La corrida por el sector derecho De Biudés El anticipo de Martín Liguera Para el 2 a 2 del equipo de Martín Lazzarte Y en el minuto 40 de la segunda parte Llegará el tercero El gol de triunfo para Nacional El centro desde la izquierda La aparición de cabeza para Hugo Silveira El final 3 Racing 2 Las posiciones en el torneo de apertura De primera división Cerro es el líder Con 14 puntos Defensor tiene 13 Con 4 partidos jugados Lo sigue Nacional con 12 El tanque tiene también 12 puntos Rampla 11 Fenix y Wonders 10 Peñarol 9 Boston River 8 Juventud Racing Plaza Colonia 4 Liverpool Danubio Sudamérica 3 Último River Plate Con 2 unidades La próxima actividad Séptima fecha por el torneo de apertura De primera división Jugarán Liverpool Wonders Danubio Juventud Cerro Boston River El tanque Nacional Racing Fenix River Defensor Plaza Colonia Sudamérica Y Peñarol Ante Rampla Juniors Fenix